Salúdeno y dígale, así a él no lo puedes engañar. Amén. Ese es el tema, a él no lo puedes engañar. Mira lo que dice la Biblia, hermano. En el 1. Hermano, es un Dios que todo lo conoce, todo lo ve. No hay nada que pueda esconderse delante de los ojos de Dios. Amén. Usted se puede esconder debajo de la cama. Aquí, hermano, hay que solamente entender que es no poder. Amén. ¿Quién me da el capítulo 1? Y dice, oh, Dios va, ¿qué dices, eh, a ver? Oh, Dios va, tú me has examinado y me has conocido. Oh, Dios va, tú me has examinado y me has conocido. ¿Sabía usted que un doctor le pone a usted una temperatura y le dice, oh, Dios va, le despreche tú más hay, tú tenés la presión alta? ¿Amén? Porque ellos se avanzan por base de la sabiduría y el conocimiento a cuánto puede tener, puede estar una presión alta o baja. Pero Jesús no ocupa eso. Él examina el alma y el espíritu a todos los apóstoles. ¿Amén? En él, hermano, no hay que andar. La iglesia, tenemos que entender, hermano, que estamos desnudos delante de los ojos de Dios. Usted puede cubrirse delante de quien quiera, pero delante de Dios, no. ¿Amén? Este mensaje lo traía desde hace, amén, uno a dos días. Y yo dije, oh, bueno, a ver, ¿a dónde dio? Anoche me iba a prestar, pero no me dio, amén, sino que me dio otro mensaje. ¿Amén? La iglesia en sí, tenemos, hermano, que reconocer que es un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. No puede usted, hermano, tener mudanza. Al pastor, el pastor se debe, al pastor en sí, a los pastores se les da honra, pero no se les da nada más. Así ya viene que honremos a vuestros pastores, dicen, porque ellos vengan por vosotros. Pero, mi hermano, a Dios se les da toda la honra y él tiene el conocimiento y el control de nosotros. Nadie puede, hermano, poderse brincar de los mandamientos de Dios. Si usted es rebelde, Dios los da. Todos los da. Entonces, al usted saber, David, hermano, sabía que servía a un Dios que él no lo podía engañar. Entonces, él, al hacerse el examen y a su conciencia, dice las palabras que está escribiendo aquí. ¡Oh, Jehová, tú me has examinado y conocido! ¿Qué dice Salmo 17, 3, Jeremía 12, 3? ¿Qué dice la palabra? Tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada y nunca hallaste. ¡Qué resultado que mi boca no haga traversión! ¡Qué tremendo! David, sabía, hermano, que a quien podía engañar, no podía. La iglesia, tenemos que entender una cosa, hermano, que nosotros, él está en control de nosotros. Amén. El único que tiene el control y la hora que usted y yo vamos a partir, si a la ponía vamos a partir, hermano. No, quiero explicar esto. La partida o la venida de Cristo, no toda la iglesia se va a ir. ¡El Dios, milagro! No, lo tengo que decir, porque es la verdad. No toda la iglesia, el hecho que te llame cristiano y te llame cristiano o cristiano, lo siento. El hecho que yo predico, la hermana cantó, no salva el cantar. El hecho que usted pase aquí con el piano y tome la batería y pueda estar reglando lo que sea, puede usted, puede estar de amarillo. Eso no lo salva. Salva lo que yo es, amo a mi Dios. ¿Cuánto yo he entregado mi alma a Dios? Eso va a hacer que sea tocado el corazón de Dios y eso es lo que me va a llevar al cielo a mí. Yo voy a poner un ejemplo, nosotros tenemos que diezmar, ¿cuánto lo saben? La gente sabe que diezmo es de la Biblia, pero está en diezmo. Pero no hay que diga, así dice el santo, que hagas este pacto y vas a agarrar más camiones de basura. Pero eso es verdad, diablos. Pero si él ganó mil dólares, tiene que traer cien dólares. Y si ganó dos mil, tiene que traer cien dólares. Porque él lo ha recibido de tus manos, te está pidiendo, tío, de lo que él te hará, porque tú no tienes nada. Si no, lo que él te hará. Entonces, ahora, ¿quién podrá esconderse de los ojos de Dios? ¿Qué dice Jeremía? ¿Ya ves lo que dice Jeremía? Capítulo 12, 3. ¿Qué dice? La palabra, ayúdenme. Pero tú, Jehová, me conoces, me viste y me probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como oveja para el desgolladero. Aseñalos para el día de la matanza. Tremendo. ¿Usted sabía que ahí día era un hombre? Vamos, Jeremía, perdón. Que lo perseguía. Él era un hombre, un profeta de Dios que lo perseguía. El diablo para matarlos, para hacerlos pedazos. E incluso, si usted lee la historia de él, usted sabe los sufrimientos. El evangelio, hermano, no es para niños. El evangelio es para gente decidida. Gente que tenga el carácter. Aquí se ocupa el carácter. No es el carácter que sea renojado. Está hablando del carácter que tenga la valentía de ser fiel a la tuya de ser filia hasta el último momento. Porque te detestan, cambia, porque te detestan. Gloria a Dios, hermano. En la venida de tu vida. Allí está la venida del Hijo del Hombre de tu vida. Cuántos muertos, cuántos hombres han muerto en el evangelio, peleando la buena batalla. Si miramos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, los hombres de Dios no murieron, amén, con las manos así. O dándoles pupusa, o dándoles baliaba, o dándoles, hermano, un chuchito. Los mataron, amén, hermano. No les dieron habichuelas, amén, hermano, a su nombre, sino que los mataron. Ahora la iglesia sabe que este hombre, diálogo, 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 diálogo. Acá me lees, hermano, mire. Va a haber, y usted, vamos a entrar a la oportunidad de la palabra del Señor. ¿Se me gusta? Metérmelo por punto. ¿Qué dice? Pero tú, Jehová, me conoces. Me viste y me probaste mi corazón para contigo. Arrebátalo como ovejas para el desgolladero. Aséñalos para el día de la matanza. Mire, David, a este, ¿cómo se llama? A Jeremías, lo buscaban para matarlo. Pero él, él sabía, Dios que clamaba. Él sabía que él, mire, hermano, ese tipo estaba en la cárcel. De ahí lo sacaban de la cárcel y lo llevaban, hermano, a otro lugar. Y, ¿sabe qué? Así dice el santo de Israel. Él siempre iba con amenaza hacia aquel, a reyes, a quien juega. Ese hombre que amenazaba. El pobre que era, pasaba unos tres días en la cárcel. De ahí lo sacaban todos paliados. Y llegaba Dios y le decía, dile esta jurado de tal. Y ya llegaba, pan, 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 otra paliada. ¿Cuánto usted ha sufrido una paliada con el evangelio? Si las paliadas que usted aguanta es que dice, el mensaje estuvo duro, el mensaje sabroso. Cuando alguien ama a Dios, la palabra la recibe con goza, con alegría. No se pone triste. Pero lo que me encanta más de esto, a Dios, es que le dice, descuállalo. Y Dios lo descuállalo. Pero eran hombres íntimos, no juntos. El problema de ahora, hermano, es que solo hay pastores evangelistas de juntos. Comenzando conmigo. Antes había hombres de Dios y mujeres de Dios. Para que Jesús hallara, hermano, el Espíritu Santo hallara en esa mujer llamada María, mi hermana, porque no es nada más. Amén. Entonces, para que haya la gracia del Espíritu Santo, usted trae que así va a meter el Espíritu Santo a una mujer chuca, abladora, novelera. Y eran santas mujeres que amaban a Dios, buscaban la presencia de Dios en las madrugadas, en las noches. A la hora que fueran, estaban de rodillas. Entonces, el Espíritu Santo, a nadie se lo puede quebrar, hermano. Usted me puede quebrar a mí. Entonces, halló gracia en ella. O sea, ¿sabe qué significa la palabra gracia? Significa que estaba santa, preparada para poder entrar en el Espíritu Santo y se ha engendrado nuestro Padre Celestial en los cielos. Ahora. Por allá hay gracia ahora, Dios. Y quiere decir que no, hermano. Hay veces que le servimos a Dios, hermano, porque lo sanó. Cuarta mal. Sirve a Dios porque era un gran borracho. Sirve a Dios porque le hizo un favor. ¿Sí o no? A mí me hizo un favor. Yo no voy a pregar a la palabra del Señor. Lo siento. Estaba en un puente, dormía, era un borracho, empedernido. Llegué al hospital. Dios me usó un hombre, me salvó. Y entonces, ahora, me hace el llamado. Rápido, a los seis meses, estaba pregando porque el pastor es de esa capa. ¿Por qué? Porque él había llamado. Cuando Dios llamó al hombre, no es mediocre. Se para y le dice al pueblo la verdad. No estoy aquí por dinero. Que estoy para decir verdades al pueblo de Dios. Cantar la palabra a usted. Díganme a usted. Amén, hermano. Porque un día, la palabra, no yo lo voy a juzgar. La palabra se va a juzgar, dice el salvaje. Mi palabra se va a juzgar. Yo dije que el pastor va a juzgar. Entonces, pero me gusta la defensa que Dios tenía con su pierdo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Usted coñaba. Ahora, ¿qué es como pensar si yo le coño unos quinto, hermano unos diez? Me moden así eléctrico. ¿No? Pero sí, puedo poder caminar al diablo en el nombre de Jesús. Sí, amén. Tengo autoridad para poner al diablo. ¿Sabe qué? Nosotros, los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. En este lugar enviamos bueno a los demonios. Porque Dios ha dado autor a los hombres. ¿Sabe a qué? A los hombres, hermano, que no los vendemos. Porque aquí solo son ruidos los púlpitos. Y aquí no se ocupa ruido. Aquí se ocupa que tú también andes cerca de Dios. Y cuando andas cerca de Dios, la gloria de Dios se va a manifestar para que el hombre que está predicando bajo la mujer o bajo el niño y bajo el que tiene que amar. Ahora hay un chorro de muros de pastores. Es mucho miedo que dice, ¿verdad? Burros. Perros. Burros. Señor, aleluya. Eso es lo que hay ahora. Perros muros. Dios le dice la Biblia. Lea la Biblia. Así le dicen perros muros. Le dice a los pastores. Señor, ¿por qué? Han engañado a sus pueblos y están pidiendo a millonarios. Yo no quiero ser millonarios. Yo quiero el cielo y arriba. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. De que me tiene que tener un chorro de gente. Y tenga puros brutos animales. Benditos. Usted no cambie su problema. Yo le voy a cantar la palabra. Entonces, ¿por qué no te defendía a Dios? Eramos hombres sinceros. Ahora les te ocurre para la iglesia. Empezando con esto. La gente le dice una cosa. ¿Cómo que le dice? ¡Acelo! Dejaste el infierno y el agua eterno. Por de mente. Pero no lo digo yo. ¡Llega la Biblia! Así que le vean lo cerca de humilde. ¿Y qué dice? ¡Mierro! ¡Rebeldo no ve de lejos! Eso es decir que no eres amigo del Señor. Pero de repente no somos amigos del Señor, hermano. El que es humilde. La Biblia dice. El que no se humillara como un niño no enterra al reino de los cielos. ¿Sabe qué? Aquí es donde la gente hemos humillado. No es una militar. Que yo creía que yo era teniente. Que yo mandaba aquí. Hay gente de cosas terrenales. Eso no sirve. Aquí sí están los verdaderamente gente. Un ejército del Dios viviente. Aquí sí está la gente. Que verdaderamente somos humillados. Hemos reconocido a el único Dios. Como el único salvador de nuestra vida. Hemos aceptado que le necesitamos. Hemos aceptado que sin él no podemos vivir. ¿Cuánto se da palma al Señor si puede? ¡No a mí! ¡Aplausos! 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 Entonces, Dios le examinó. ¿Qué dice el capítulo 2? ¡Vamos! 40. 2 dice. Tú que has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Cuando usted, manito, piensa hacer algo, Dios ya lo sabe. Cuando te vas a hacer algo, Dios ya lo sabe desde hace una semana. ¿Cuánto te dicen a mí? Desde antes que yo voy a hacer algo, que estoy haciendo un plan malo, Él lo sabe. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros intentamos engañar a Dios? ¿Por qué no aceptamos esta noche? Que esta noche no es el día de Dios en tu palabra. ¿Por qué no acepto yo que estoy quebrado y que necesito compregarme bajo la mano y la gracia de Dios? ¿Por qué usted no acepta? Yo acepto que a Dios no me lo puedo quebrar. Oh, mi alma, siento aquí la gloria de Dios. No podemos engañar a Dios. He pasado por timulencia, he pasado por huracatis. Y parece que ya no voy a poder. Y le digo Dios, pero es tu palabra. Yo estoy sintiendo las cuestiones que hablan, ayúdame y Dios me ayuda. Porque el que predica la sana doctrina, el Dios le dice y lleva lana. Pero grande es el que está conmigo. Grande es el que está conmigo. Grande es el que está conmigo. Grande es el que ama y te merece, amor, el cielo. Grande es aquel que lo llamó para hacer cosas grandes de este año. Grande, quita más o no. Grande, grande, llevarte las manos. Grande es aquel que me llamó. Ay, 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 ay. ¡Safía, pastor! Una de las manos, aquí, bajaba. Díganle a quien tiene la ciudad. Ya, vota la teoría que vas a engañar a Dios. Convertí que diga. Convistámoslo. ¿Aló? Queremos engañar a Dios, por please. Engañame a mí, hermano. Ni a mí hay veces que me revela Dios pecado. Muy, muy, muy. Me quemo aquí, hermano. Sentí algo con ruido de agua. Me va quejando en el ruido de agua. Quiero que me quedo en el ruido de mi cuerpo. Que están venganando. Hay saliva sola. Mi alma daba a Dios. Hay poder de su palabra. Usted que tiene enojado, díganlo. Ya me estás hablando, señor. Díganle. Díganle. Que te tiene enojado, díganle. ¿Me estás hablando, Dios? Díganle. Amén, hermano. Amén. Tú que has conocido, mi. Díganle. Mí. Qué terrible. Mi pensamiento. O sea, que él esclurilla todo. Usted piensa, hermano, que. Sabe que es el esposo. No habla así. Después no sabe qué color lo que la hembra trae. Te digo, ¿sí o no? Pero usted sí lo sabe. Él lo sabe. Él sabe qué color, cuánto tengo de dinero, cuánto ando hambre y cuánto no ando hambre. Aleluya. Él sabe la enfermedad que está pasando. Solamente creen. No están tomando. Solamente creen al Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros empezamos. La iglesia de los Galatas empezó en el Espíritu. Y la apóstola de Pablo, siendo un fiel de Dios, le dije, y terminaron en la carne. ¡Gloria al Cristo! Hay gente que un mensaje, hermano, ya nos hace temblar. Dice, me voy a mover para otra iglesia. Te vaya a hartarte de comida podrida. Pero yo le voy a seguir dando aquí a mil o a dos mil la palabra de Dios. Porque esta iglesia crece. Dios me dijo a esa iglesia. No cambies el mensaje. Yo te voy a enseñar qué Dios predica. Y vamos a venir gente de costa a costa. Que le escuchen bien el internet. Usted me va a ver bien si quieren. ¿Por qué? No se está negando la palabra. Ahora. ¿Quién cambia la palabra? El pastor no cambia, hermano. La palabra es hija Freyma. Y te dice, niña, esta es tu madre. Mentirosa. Eres hipócrita. Dice a la gente. ¿Sí o no? Entonces, ahora, pastor y papi. Porque fíjense que ahora se han llamado a muchos. Ahora no hay pastores, son los profetas. ¿Tiene que haber arruinado los días del diablo? Si no salía el ministerio más grande del pastor. Todos los cuatro. Usted quiere ir a cantar. Le tiene que pedir permiso. A mí me dijo, no va. Usted no va. El pastor van los cuatro ministerios que quedan. Van sobre la nuca del pastor. Así es que yo me alegro de decirme que soy llamado fiervo de Dios pastor. A mí, hermano. El pastoría está joven. A mí, la estoy pastoreando bien. Entonces, ahora. Le llame entonces, hermano. Miren. Quiero, quizá, anoche, prediqué dos versículos. Allá abajo también, prediquen dos versículos bíblicos. No sé qué Dios quiere hacer, pero vamos a reentrar hasta donde Dios quiere hacer. ¿Tú qué? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Muchachos. Como es de los bolicos. Adiós. Yo ya. ¿De lejos qué? Puede estar en la China. Él te rey está tu mente. Puede estar en Guatemala, en México. Él ahí está, reinita, ya no es lo que está pensando. ¿Perdad, padre, de nosotros? ¿Y que le tenemos más miedo a los hombres que a Dios? De verdad. Hay gente que hasta le entiendo cuando viene el pastor. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un pastor? ¿Qué es lo que tiene que tener miedo a mierda? ¿Qué es lo que tiene miedo a la palabra? Quizás lo va a preguntar a usted ese último día. Le va a tronar los dientes y al que no quiera, usted va a decir, ¿y por qué no escuché? Por rebelde, por cobarde, por rebelde que nunca entendiste. Pues. Ay, no, no, no. Eso fue. Y a él te vas a lamentar y diga, ya va a ser el chón y él va a curir de dientes. Sí, me había arrepentido, el pastor tenía toda la razón y yo iba a decir, como le decía, mi hermana, meté una en la braza así, de hacer una en la punta del dedo, salís al lado. No, digamos ya que te vais al lado de fuego. Una quemadita con aceite y todos unos poniéndose tomate, ¿sí o no? Pues allá va a estar más duro, amigo, que estás en este lugar. Allá está duro. Es mejor que esta noche te conviertas a Cristo. Poniente en la radio, poniente en internet. Es mejor que la gente se convierta. Déjenme engañarse solo. Porque usted está descubriendo esta noche. Y usted está desmascarando tu máscara. Y me manda más. ¡Ale, mi Dios! ¡Ale, mi Dios! Ese hombre es terrible, Dios. Amén. ¿Por qué Dios dijo que David tenía el corazón de él? Porque ese hombre, hermano, se humillaba. ¡Oh, Dios! De mi salvación, de quien te merece el salmo 27. ¡Oh, Dios! En quien le tenía miedo a Dios, hermano. Pero ahora, ¿cuál miedo tiene usted? A la mujer le dice, no ande cuando está conejando. Más arriba se los pone. Ande enseñando las piernas. Le dicen, baje, baje, más la falda. Y es que aquí se han ido gente porque les dicen que cambien, que bajen la falda. Perfieren andarle enseñándola. ¡Gancho feo! Que mira cómo se ve el feo. El hombre, el hombre, el hombre, perfiere andar en calzonetas. ¡Enseñando qué estás enseñando! ¡Tan feo que se ve el hombre, hombre! ¡Ay! ¡Arrespiértase! Bueno, yo me veo todo feo, hermano. Cuando me estoy bañando, yo me veo en un gancho. Dios mío. ¿Tanto, huye? Porque hijo, hijo, lo está bañando, ¿verdad? ¡Aleluya! 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 ¡Cuántas se amaban, hermano! ¡Cuántas se amaban, hermano! ¡Cuántas se amaban, señor! ¡Cuántas son las palabras de Dios! ¡Cuántas se amaban! ¡Amén! Entonces hay un problema en nosotros, vamos a explicar, que tenemos miedo a la mujer, al novio. Respetan más al novio que la mujer. Si la mujer respeta a Dios, respeta a la esposa y la mujer también. Si el hombre respeta, se suelta. Así de simple. Y si no respeta a Dios, y es frenado. Si el caballero frena ese, ahí, hermano Santiago, con un freno, y lo va a decir así, empieza a corcobiar. Así que, ¿supiendo? Que le está cayendo la palabra, no cambia. Pues un día Dios va a tratar contigo de un imitado, con una taca, el perverso. Porque no entiende. ¡No entiende! ¡No entiende! ¡No entiende! Dice, Dios, en callopher a Dios! Entonces, él conoce. ¿Ya está entiendo la palabra? ¿Cuántos años yo creo que no están aquí de iglesia? ¿Lo que no están aquí? Pues, que yo les bendijo. Cuando están cayendo, están siendo locos los pocos. Porque la palabra cuando está hablando, el hombre es este. Es la cantante. Del hermano, que la vas y estas le está acá. hay gente que no tiene tanta vergüenza que la perdió, hermano, porque ya la perdió ya tiene canales ya no tiene vergüenza de calle y los mismos a veces van los mismos, en la noche ya está haciendo, ya le está hablando ¿puedes venir a media noche? ya fue sorrido y mire, hay que tener cuidado porque los cuatro no, pues bueno, aquí hay veces por la apariencia podemos hablar de diáconos yo tengo que honrar tengo 18 años y solo hay cuatro diáconos en la iglesia y el que dé el ancho y el que no del ancho lo vamos a sentar hubo un problema con la conexión hubo un problema con la conexión porque también se me cansa la clave porque era una gran multitud de gente se me cansa porque aquí tiene que dar el ancho no, el ancho si me dijo el hermano allá también la gente la gente empieza a esconderse del pastor se esconde aleluya no hermano enfermo yo también no me engañé porque Dios no puede ser burlado porque el hombre es esclare eso va a cosechar yo cosecho amargura que Dios no puede ser burlado pero el niño hombre yo aquí hace otros años sabe que una vez estaba en Guatemala hermano no estaba en Guatemala y sabe que y los pastores todos se nos perro porque ellos pensaron porque mi casa hermano usted es en ese yo estoy joven yo no sabía y usted cuando pago los votos se quede en mis años yo estoy en el pijito hermano pero usted me dice mi madre y con gozo tampoco me las pinto usted es felicidad porque esto representa el respeto ¿sí o no? entonces pero yo soy joven yo me siento como unos 20 años hermano prediqué anoche busquen mensajes a mí es búsquen ya va a estar esta semana busquen ya ver que perdí con la misma función con el mismo poder porque Dios me da fortaleza ve como le daba a David le alimentaba a esos hombres le alimentaba a Dios pero que eran hombres fieles hermano cuando quieren recibir respuesta levanten la mano y a decirle a Dios hermano seamos fiel y Dios va a responder miren que tan muerto está que el hispano pues hay nada le van a dar cuatro veces él destruye nuestros pensamientos segundo de reyes 19 27 Mateo 9 4 San Juan 24 2 24 vamos a acción listo he conocido tu situación tu salida y tu entrada y tu dolor yo creo que lo voy a tener que hacer lo voy a tener que hacer de nuevo si lo voy a tener que hacer de nuevo tu salida y tu entrada y tu dolor lo voy a tener que hacer de nuevo Dios sabe Dios sabe cuando uno no lo tiene dinero si lo voy a tener que hacer Dios sabe cuando usted duele que empieza a pasar cuando se está poniendo ahí ahí no me puedo doler pero que te puede se puede dar la pancita ¿me entiendes? Él sabe el dolor Él sabe el problema tuyo nada más nosotros tenemos hermano que enfrentarlo a una realidad que no somos eternos pero si somos fiel a Dios vamos a encontrarlo en un lugar donde hay calle de oro más de cristal donde Dios ha prometido darles una salvación eterna para siempre pero hay que pagar el precio y que este muy lejos ¿saben qué? ¿por qué no hay gente de lejos? ¿quiere que lo diga? porque tienen amor al gas y al carne de Virginia de Rismo ¿por qué no hay gente de mí me han llamado que abre obras en Virginia por mandar un pastor de Irma a Rismo pero que mandar uno hay una iglesia que tiene 24 mi hermano no tiene pastor si no vean que los tapas así es que me están pidiendo a mí y yo digo sí porque me puedo tirar las aventadas para allá pero yo voy a poner un pastor de lo que están fijando para allá ¿por qué? porque tengo aquí la iglesia a su nombre entonces ahora la gente pero yo le dije a mi hermano yo le saco una vez y le puse un plan de trabajo ¿miren lo que hicieron? porque la gente quiere que las tapas le lleguen ahí como cuando van un restaurante y usted le pide pero va a pagar y cuando usted trabaja va a pagar ¿sí o no? pero antes trabajó para pagar no es de gratis ahora aquí hay que pagar el precio no nos estemos engañando Dios no puede ser burlado Dios te conoce esa mente quebrada Dios te conoce hermano a su nombre Dios conoce a mi vida de mi padre hermano si no no le de nada Dios es bueno siempre va con la excusa mañana no voy a ir ¿por qué? por esto y se vuelve el cristiano mentiroso y el problema es que allá está escribiendo Dios mentirosa mentirosa no voy a cantar ¿por qué es eso? también y la gente siempre el pretendido va encima porque la excusa es la más más barata que puede encontrar todo ser humano ¿saben que cuando la mujer vuelvo a poner desde el tiempo pasado cuando yo encontraba eran refinos de invergüenza de morio pero yo le decía a alguien mira que linda está y me rechazaron y dice ¿será que no? porque hay una que me tienen que decir rápido y es que ¿será que no le gustó? y dice mira no estoy groñando reina de verdad me he metido el esposo me he permitido en vez de morir te la ver a hablar te de un respeto a los lugares yo tengo miedo entonces pero había una terapia hermano del diablo y me gustaba ese reto ahora que soy cristiano me gusta el reto también me gusta que el diablo venga me aviente aunque no saque la lengua y le diga gracias señor pero ayúdate levántame ese pobre carro sabe cuántas lágrimas yo he hecho porque no me gusta llegar delante de la familia porque no se puede burla burla hermano porque en la casa en toda la casa hay chuleta y hay espíritu el pobre pastor hombre si la gente mira en el espíritu cuando la gente que estoy gritando todos se salieron para tocarme el puertón ahí en la puerta venga vamos a orar abren la puerta que hemos sentido a que sientan más perezoso voy a decir una palabra se ronquen más se enrollan gente sin vergüenza por eso nunca hay éxito en la iglesia porque somos perechosos éxito de cuenta aquel que toca se le abrirá y el que busca le hará dice la vida y por eso tomamos un poco el día yendo hermano no hay una desgracia más que una persona sea cristiana y no haya cambiado su carácter usted está muerto con la cruz yo fallo aquí a alguien yo tengo cara y le digo hermana reina no aquí yo voy a su casa hermano hermano anda ¿por qué? si no me perdonaron gloria a Dios hermano y no me siento cosas que a usted no le importan también no se han de metiendo a los hogares también los hogares hermano solo Dios los puede y el pastor es que tiene autoridad y el pastor delega a alguien vamos los diapos nos están autorizando hermano los diapos nos han puesto pueden ir a jampar el hacha que ustedes se han dado todo aguanto ¿sí o no? y usted dice no pues se los puso y los tenden que obedecer no va a llegar a pelear se no va a aconsejar pero él conoce nuestros pensamientos nuestro vivir vamos a la Biblia hermano ¿qué dice? el siguiente versículo dice Amén Mateos 9.4 San Juan 2.24 ¿qué dice? gloria a Dios y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿saben quién le está hablando la paliseo? ¿por qué pensáis mal? ellos están practicando en mente ¿será incluso le hacen preguntar Editho si tú eres el que habrá de venir ¿sí o no? ya leí en la Biblia ¿por qué? porque ellos estaban practicando ¿será? y Dios todos lo conocen y todos lo ven ¿qué le dijo cuando los paliseos estaba aquella mujer rangera en la mano sus pies con un buen perfume ¡hey! si supiera miren miren como el diablo le ha acusado si supiera si él fuera el rey si fuera un hombre como lo están proclamando aquí supiera quién es pero si hubo una gran inteligencia le dijo de esta manera oh ella desde que vino me comenzó a lavar los pies con petir y usted y usted ¿cuánto da mal a Dios hermano? entonces Jesús le registró la mente a los paliseos y pójenla miren salida hd no se lo está prezando usted porque ¿cuánto estamos aquí y ya se vuelve hermano? no se vayan conéctese así como se conecta en el público a buscar a las mujeres también ¡sí tuya! ¡sí tuya! dice el hermano Raquel no es el que le gustó y tiene que gustarle porque es la palabra porque el cantante hermano que cante y por ahí yo las le pongo que delante escucha que las vean pero ya cuando hay hay grupos de alabanza que cantan aquí hermano allá los quiero sin vergüenza escucha que los vean aquellos son los champions ¿qué champions? no tienen ni hormigas hermano a su nombre 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 hermano pero jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos usted piensa como que Dios hermano se puede engañar para ver sus amigos no puede ser de mi lado hermano él conoce todo él conoce la enfermedad de tu mamá conoce la hermana de tu papá conoce el dinero se nos fue el wifi de nuevo ¿por qué no se te ha sanado a mí y a usted? hay veces es necesario que el hombre mengue ahí para que Dios lo haga pasar por el pueblo Dios puede sanar ahora todito y lo deja libre pero dice así con que ni me aplaite ahorita que esté enferma y enferma aleluya aleluya entonces Jesús conoce todo lo que quiere claro en esta noche conoce todo y el hermano lo dijo porque me gustó se lo tiene en todo 24 mire el señor es terrible de los más terribles de Jesús pero Jesús no se fijaba de ellos porque conocía a todos ustedes en una palabra de cuatro tienen en lo que quiere decir los ignoramos es que se tiene que descargar estos software pero yo puedo en lo que quiere decir por lo que cantar y hacer predicar eso es lo que quiere hacer por eso si no te descargar el software nos va a abrir estaba ahí en la conexión y después y después hermano hay enloquecer usted que quiere Marco Gwyn le va a tronar los mieros escucha hasta la masa Marco Gwyn porque necesito Marco Gwyn el pastor Marco Gwyn el profeta Marco Gwyn usted tiene que escuchar a Cachula a Mal de Piano no Dios escucha a la gente de él ese de la gente de él hay que se los va a dejar de recibir porque le pusieron no agua sino clavo y a usted también ese cristiano la Biblia dice a el que quiera seguir ni a mí y quiera tomar mi cruz ni a ese a sí mismo y entonces te vas a hacer mi discípulo no cualquier loco es cristiano y discípulo es un cristiano pero quiere el mundo quiere todo le gusta el pan le gusta todo pero menos le gusta hablar menos le gusta la palabra pastor me voy a ir de la iglesia no se deja ir Dios perfecto aquí te tiene aquí te tiene que estar aguantando hasta que Cristo venga miren hermano hace nombre entonces hay que que los bien hermano bien yo siempre he dicho esto bien que no vamos a tocar esto pero es bueno tocar cosas del del humor bien que yo soy yo yo fui franco tirador ¿sabes qué es eso? no me gustaba matar niños porque que yo sepa en mi tiempo que estuve en la milicia jamás yo le puse el balazo de la presia nunca en los ataques en la defensa y uno de solo Dios lo sabe ¿verdad? yo en el tiempo pasado yo soy franco de Dios pero yo le quiero decir que yo agarro una pistola y usted me dice pótele desde comenzando el doce pa 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 yo le saco esos números ¿por qué? esa era esa era mi profesión pegar yo le bajo coco a usted hermano sin ponerle así y viene el campo de coco para abajo y hasta que el hombre que fue militar ¿por qué? ¿por qué fui? porque me enseñaron ¿aló? entonces la gente tiene que ser enseñada aquí hermano hay sufrimiento hay dolor hermano hay veces que va a pasar por el juego hay veces que usted va a pasar por chambre va a pasar por crítica va a pasar hermano por todo pero ¿qué importa? mental que Cristo me vea cerca es lo que necesitamos ¡amén! si hay alguien que registra la mente del hombre dígale es Jesús toque es Jesús pero ¿sabes cuánto tiene en el banco? Dios Él sabe si no tienes a su nombre Él sabe su problema solo ponerte a Él ahora la iglesia hermano estamos viviendo en crisis espiritual por nuestra culpa yo también hay veces que le hago Señor ayúdame Padre mía mira predicado cuatro mensajes no he dormido mucho y ya no sabe que no dormí porque le voy a estar diciendo hay oración de mano raquítica me dio que suya para que le voy a estar diciendo que ya no sabe que tengo que alto sueño ¿sabes cuánto hambre? entonces tengo que ir a tarde y no me van a a dar tarde ¿sabes cuánto hambre? ¿sabes cuánto hambre? ¿sabes cuánto hambre? ¿sabes cuánto hambre? cuando llego de mi mamá me gusta a verles en la deuda tiene como 10 pedos de lo que le quedó de último aleluya mi alma la va a Dios entonces la iglesia hermano tenemos que entender una cosa capítulo 3 miren a ver si puedo llegar al 3 porque ya me dejó el tiempo amén ¿qué dice? pases con el niñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos ¡ah! son reconocidos cuando estoy cansado y ya lo sabe ¿y por qué le dice usted? estoy cansado ya no sabe que el Señor diga la frente oral Señor muchas gracias porque estoy cansado le den hermano cuatro palabras buenas le digo me acuesto y me duermo bien miren Señor no te estoy diciendo sino que me dejo un reposo de descanso para esta noche gracias porque en vez hermano fíjate el tirador está aquí pero también a veces me meto al juego hermano a veces me meto donde ya hermano miro la presencia miro aquel hueco saca y salaba es que es lindo estar en la presencia de Dios y estar en el monte de Sinaí es lindo pero como lograr el monte de Sinaí fue hasta Moisés un hijo de Rui y le dijo ya no te voy y le dijo yo estoy aquí a Moisés no hay que escucharlo lo voy a escuchar a nosotros de nuestro pueblo sí le digo ya lo escuché entonces le dije entonces tú vas a ir mira yo soy tan tan mudo yo no sé hablar y Jesús le dice automáticamente dice quien le dio la boca para el hombre pero que niega llame o sea Jesús cuando te lo va a quedar para su nombre así lo va a nosotros hermano hay veces Dios quiere usar el hombre y viene pédeme no lo debo para usted pero así somos miren la gente nosotros hermanos para Dios no de un día hermano de para adelante sírvale con todo amén porque Dios a mí me honrado en estadios pierdo mil almas porque yo voy todo yo 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 no voy a poder es que yo no voy a hablar el que va a hablar es Dios conmigo el problema es que confiamos ¿sabe por qué hay tantos hombres ámaros y bandidos? porque ellos han confiado en ellos en sus sabidurías humanas el libro ¿dónde lees el libro? ¿leas la Biblia? aleluya entonces ¿cómo decís hermano? está bueno el capítulo 2 3 dice has escudriñado mis andar has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos todos ¿dónde podemos ir? ¿dónde va Dios? hermano Dios está en todo lugar Él no puede policía en la frontera Él no ocupa migración porque la tierra desde todo lo que le ha visto es de Jesús así es que Él no es migrante cuando le dice la pega hermano Él yo lo de la pega hacia un hombre si puede hermano déjeme palmas porque Dios 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 el no no es esfuerzo no es la Que dale con toda Dios apega a su nombre, que le gloria al que vive. Ciento fuerza para ir pecando, ya me voy tirando, ya me voy tirando, ya me voy a... El hombre dice, me voy a acostar aquí, así. Y sigue acostándose escondidita ahí, y él dice que me va a estar bien. El pastor, claro el pastor, ¿qué vas a hacer yo? Yo soy un hombre humano igual a los perros. Algunas veces vienen revelaciones de Dios a mí, por casualidad. Pero él no es casualidad, él es Dios todos los días. El gloria, si está aquí, el Dios. Es moral, le diría, mamá Rafael, le digo, Dios, mire, Dios es terrible cuando hay que traer a otro nombre. Te quedan siete meses de vida, y tu nombre no te ha escrito en la vida. Yo te amo, le digo. Y yo fui hasta la frontera, mi hermano, en bus, para poder entrar a dar esta palabra. Y de ahí comimos con el hermano, a los siete meses, a los tres meses, comenzó Dios a atrasar fuerte con la mujer. Una diabetes terrible, fuerte, comenzó Dios a atrasar todas las fuerzas de su cuerpo. A los seis meses, más, a los cuatro meses, se zampó a río. Pero su esposo me contó a mí, y me dijo, ¿sabe que no me venía hasta el gano de que era americano? ¿Verdad? Y mire, conversó Dios a la mujer con ella. A los siete meses, bien convertida a Cristo. Ella dejaba tortillas, dejaba los hermanos de los bricoles a la iglesia. Gloria a Dios. Cuando ella partió, porque el hombre de Cristo, el que está bien con Dios, no muere. Parte a determinada para siempre. Gloria a Dios. A mí, entonces, ¿qué queda? Ahora. ¿A la gente le va a gustar querer decir, hermano, arreglar tu vida porque te vas a morir? No, eso es el problema, hermano. Ahora. Nosotros tenemos que entender una cosa. Que sí puede venir una revelación a ciertas personas. Puede ser una mujer bien hundida, o puede ser un hombre de Dios. Pero. Fíjate o no. Yo no sé cómo vive usted. Si usted tiene cama buena, o no sé. Si tiene dinero, no tiene nada. O usted está viviendo abajo y la mujer arriba. Yo soy yo. Yo no sé, hermano. Cuando estamos aquí. Pero Dios, ¿qué lo sabe? Entonces. Porque hay un hermano que se casaron y no ven abajo. Y si no, una semana cada uno arriba y el otro abajo. ¿Por qué? Porque hay problemas. Pero el problema hay que afrontar, hermano. Porque afriéntese cuando su esposo le dice algo. Afriéntese y acepte. Y cuando usted le esté viendo la verdad. Fíjate que tiene razón. Préjate de eso. Oh, pero no. Dios amado. Convertido a ver a qué, hermano. El diablo. Lo escuchamos, hermano. Pero Dios, si es bueno, hermano. Y entonces dice. Se está clamando. Yo le voy a ayudar. Es porque nosotros no clamamos y lo metemos, hermano. A cosas que no edifican. Y cuando no edifican, nosotros vamos a la destrucción. ¿Qué dice? Juan capítulo 31.4. Ya lo estamos viendo, hermano. ¿Dónde está? Juan capítulo 31.4. Dice. Ahí está, hermano. ¿Qué dice, hermano? ¿No ve en mis caminos y cuenta todos mis pasos? Mira lo que dice. ¿Lea, hermano? ¿No ve en mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Qué dice? Cada vez que usted está contando. Mire. Usted no. Yo no quiero hablar ahorita. Pues pasó a la conciencia. Todos nuestros pasos que dan. Mire. Y que control. ¿Y cuánta gente en la tierra? ¿Está entendido dónde estamos? Mis pasos. ¿De aquel pasos? Uno, dos, tres, cuatro. Ya lo tienen en los pasos. Antes de eso, te tienen otro lado mismo. ¡Ay! Amén. Ahora, usted pensá. Ahora, voy a la meditación. ¿Qué podremos hacer con Dios? ¿Por qué lo podemos hacer? ¿Por qué lo podemos hacer? Yo le dije que Dios iba a enterrar. Al final me aterró a usted y a mí. ¿Qué podramos hacer con Dios? Amén. 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 y llegaron a unos amigos pero para irse de él y le dijeron que iban a visitar, que era mentira cuando estaba todo quebrado, el amigo fue totalmente Jesús la mujer deja el hombre y el otro hombre lo deja todo de agosto te deja pero una cosa te dije Señor, yo no te he dejado te vas a la mano, yo no te he dejado yo estoy contigo ser valiente, guerrera, ven aleluya patamar y sol sepa el sol alma mía, alaba a Dios entonces, si él conoce tus pasos no va a conocer los demás así que aquí estamos encerrados, aquí nos queda bien y convirtámonos en más convirtámonos en todo no hay otra cosa no hay otra cosa usted se puede quedar un ligado se pasó a dormir pero ya usted no puede llevar nadie se está digo 24 horas no están 24 horas pasos el mío no se puede tener que cerrar la habitación sí yo sé lo sé si te ganas cinco mil antes de todo apartarlo de él para descargar esto y lo que va a ver va a ver lo que te va a hacer en mi vida pero imbécil ¿sabe que hay gente que quiere engañar a Dios en el tiempo? son mil que se ganó y hecha cincuenta ¿de verdad? si no es de que tengo a Dios en el tiempo han hecho cincuenta y eran cien y ya lo saben que eran cien y usted lo va a hacer lo sigue siendo el mismo ladrón y antes de haberlo su fin de acuerdo todo lo ha cambiado pero de aquí y este está lejos de Dios vale yo no estoy en la mente de Dios pero es verdad todos lo saben si hay un hermanito de la iglesia Y después... Y después, él cantaba, le decía, cantaba en un pasado, predicaba. Hay que cuidarte para el Señor, que hoy usted lo ha dado. Amén, porque él conoce mis pasos. Él conoce todo. ¿Y por qué tú querés hacer que no haya terminado? Si él no sabe que está terminado, hermano. Él sabe que... Pero esta noche, esta noche me convierto. Esta noche voy a comenzar a ser sincero. Que esta noche me has aburrido a mi vida. ¿Cuántas veces díganle la palabra? Gloria a Jesús. Y que este que no viene cuando yo no estoy. Él sabe por qué no viene usted sin vergüenza. No esté pastor, quise. No voy a ir a iglesia. Sin vergüenza. Tiene maña. Ya que todavía tiene esas mañas de adelante. Pero Dios no lo ama. Me ama a mí. Los idólatras. Hay veces tiran los católicos. Los idólatras. Y aquí hay un chorro. Cuando yo no estoy, hermano, poquita gente. Cuando yo estoy aquí, está ahí hasta allá. Hasta allá. Las mesas. Pero los idólatras allá están. En vacaciones. Allá está Dios amotando. Y cuando veas arriba, yo va a quecho. ¿Cuál es? Y quiero dar a brindar, dar a la casa. Y escuchar a mi vacaciones. Aleluya. Y hoy yo mañé todo. Hoy soy tu hermana. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios, hermano, conoce hasta tus pasos. La cama vieja que tú tenés. El carro que usted va a temblar. En los ángeles. Decí también. Hay un tunel de carro, señor. Dígale. Cuando dices, amén. Amiéntame, ayuntos. Nadie hace. Dígale. Y él se va a hacer huevo. Tiene los ojos, hermano. No quiero hacerte amado. Amén. Y tú, la amiga. Yo creo que hay un amigo aquí. Hija, Jesús te ama. Hija, tú eres cristiano. No. Venga, no. Tal. Él sabe de tu sufrir, de tu pensar y de todo. Y él después de ahora esta noche, hacer feliz. Levántate. Ven, él conoce tu vida. Si tú te la entregas a él, él te va a ayudar. ¿Quieres decirlo? No quiero decirlo. No quiero decirlo. Amén, hijo. Tóquemelo a él. Usted es cristiano, amado. Amén, mamá. Está ahí. Amén. Bueno, el deber mío es decirle, el deber de hacer el llamado. Pero, de lo demás, ahí la palabra ya se explicó y se dijo. Vamos ahora. Padre, que estás en los cielos de los cielos de los cielos, le he explicado tu palabra. No le he quitado ni le he puesto, sino que he dicho las verdades. No le he quitado ni 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 igual